La contracción que tuvo tres O sea, no nacen así como en el mismo espacio Sino que tienen una contracción Y nació uno y después el otro Yo creo dos La primera contracción tuvo esos dos Y la segunda contracción tuvo ese Ay, pobrecita, ese mariel Compartan con los demás Para que vengan a ver este suceso Tres de madrazo, dice Domer Cash Compartan, compartan, compartan A veces puede tener Puede tener Un montón en un instante Mira, déjale, digo a mi feada A ella le va a gustar ver eso A ver, pues Domer Ve, dile a tu jefa Ve y dile Ve y dile Que yo me sé Tu cosa favorita Así se ve una camada de un mes Comiéndose a su mamá Son diez de borachichi Pero ya se los voy a quitar Ya se los voy a quitar Chiquillos ya No tarda en la señora Hacer dejar de sufrir Por favor, chiquillos Síganme quienes no me sigan Porfa Se los agradecería mucho Ya sé que mi Ahorita mi life está No te banean por enseñar eso Ya ves que tiquito Soy hijo de todo No, porque me van a banear No está No está sucediendo Un acto violento Ni Ni Nada de eso Ni desnudo Ni nada Solamente son unos cerditos Comiendo chichita ¡Ahora Guzmán! Miren, contracción 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 Pero no nació nada Ah, hace rato Que les decía Que la contracción Cuando me refieres Con ¿Y en cuántas manzanas Están los cerditos? Están en Este Uno y tres ceros Por todos hay un chingo El niño fresa Y soporta Hola bro ¿Cómo andas niño fresa? Ese milagro que vuelves A doña cerda Le dio miedo La cámara Y desde que llegó La cámara No ha tenido cerditos No me quiere dar vistas Gracias Yo estoy viviendo Si No me quiere dar vistas no se haya ni sea chiquito no se haya si pues literalmente chiquito no más porque no quiero faltar respeto pero está teniendo contracción está teniendo contracción y fuerte qué rollo cómo andas Brenda gracias por seguirme aquí andamos sacando puerquitos andamos haciendo un boxing de esa panza están naciendo apenas dan tres déjale pongo una etiqueta déjame quito el guante eso es para diciembre tal vez en diciembre están chiquitos cuántos tendrá creo que entre ocho y diez esas contracciones le están dando feas cuando se mueve así cuando se mueve así fuerte es porque está teniendo una contracción dura yo le echo siete les voy a contar algo aquella cerdas ella estaba súper delgada y tuvo diez y esta está súper gorda literalmente aplasta un cerdito de esos gracias por por seguirme por el quiéreme juntitos muchas gracias está teniendo ahorita contracciones súper fuertes hola carmen hola carmen reina molina que hermoso está bien chulo está bien frillito tiene frío ay está tan frillito va a salir otro va a salir uno va a salir uno no salió no las tienen amarradas es que así nacieron ellos ese es un en la placenta que me han envuelto la pobre está teniendo contracciones súper fuertes el chatito el chatito está hermoso chiquillos ayúdenme con su quiéreme y denme tap tap siganme los que no me sigan porfa Alan cuántos normalmente tienen yo creo que va a tener diez Lupita Vargas gracias por seguirme y saludos fraquita hermosa chiquillos síganme porfa que está viendo un unboxing de puerquitos Rosa Tavares gracias por seguirme yo cuando nace uno cuántos tienen ahorita ahorita hay poquitos a ver esa tiene diez aquella tiene dos y hay uno chiquitos hay doce trece y estos tres que están naciendo ya hay tres embas cuatro dos machos cinco seis otro macho siete y otro grande ocho son ocho grandes y chiquitos como quince ahorita quince chiquitos y ocho grandes ahí déjalo pongo acá porque viene mi papá si se ve bien o se ve cortadísimo de mal cuénteme mira de las mías la más que han tenido son doce o están haciendo apenas sí Alan se ve bien un poquito para la izquierda así o para el otro lado es que no sé si esto es izquierda o mi izquierda van tres ahí lo dejo o lo pongo del otro lado donde lo tenía antes así apenas están naciendo chiquillos van tres van dos hembritas y un machito ahí así 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 bueno acá gracias gracias Rosy por seguirme bueno sí se ve derecho creo que hay más luz está bien aquí así así me voy a retirar no esta esta nunca lo ha hecho déjame retiro a ver si es en presencia se relaja no no manchen el chatito ya está comiendo está bien hermoso sí la debo de ver porque a veces no pueden hacer y hay complicaciones y a veces nacen mal a veces nacen desmayados y los tengo que dar resistencia es que sí me debo de quedar si no me voy a ver lejos oigan chiquillos ayúdanos con el quiérame y con el tap tap para que se vea viral sweet candy sí ya están comiendo los tres que nacieron ya están comiendo pero el chatito está bien hermoso chiquillos sí hasta que la puerca quiso hacer el unboxing HP gracias por seguirme chiquillos 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 Les cuento que dos Nacieron adentro de la casuela Un boxing de cerditos perdido por Temi Ajá El chatito que es machito Lunita gracias por seguirme Alan gracias por seguirme Hola mucho gusto Alexander mucho gusto a mi Chiquillos siganme porfa Queremos llegar a los 5 mil seguidores Y hoy es un buen momento A los 10 mil que diga Y hoy es un buen momento para que me sigan Alexander gracias por seguirme Los pedí por Por Aliexpress Podrías tardar un tanto Montse gracias por seguirme Si los hubiera pedido por Mercado Libre hubieran nacido ya desde hace 2 o 3 meses Mira va a salir Adev Por allá Esos son los tracks Y en los Ejain Y en los Ejain En los Ejain Y en los Ejain no más son dos Y en los Ejain no tanto Este gü liken Es igual sin cola Todos with Y en los Ejain Y en los Ejain no más son dos Va a venir mi representante Dice, ahorita vengo Bien, así no ocupes No me voy a mamá Van tres No, es que duran Tenerlos duran mucho, no crean que los tienen De un momento a otro Mira, mami Chate tú, qué bonito está Está bien, cuinito Va a ser como, es que tú la otra vez te amas Alcantir, a lo mejor ya no vas a tener No, no, ya está bien Gracias por seguirme Saludos hasta Monterrey Saludos Tony ¿Cómo anda mi Tony? Ya sé Le estresan las otras puertas Van tres apenas ¿Dónde es usted? Estoy de Cualcomán, Michacán ¿Cuál es el mío? El que me compres Tony Saludos de Oreca, California ¿Se escuchó algo? Shhh 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 Apeño a tres Y tuvo uno bien cuino Como el que tuvo la otra vez Hasta no, no, pues La nariz es tan chiquita que la tiene No, por fin están naciendo Porque no han nacido todos Igual nosotros tenemos unos chatitos pequeños Son hermosos Sí, esos son más Son los chatitos los gorditos Irmeliz, hola Nacieron Irmeliz, están naciendo Apenas son tres Esperemos si son unos 10, 12 O 15 No, doña Leti No se pueden dejar sola ¿Dónde están? Aquí estamos en Cualcomán, Michacán Por si me quieren dar tataf Y seguirme, chicos, porfa Tenemos suficientes vistas Para que me sigan y me den tataf No importa que nazcan Hola, soy la representante Hola, representante Sí, con que nazcan bien, Mario Qué guapo te ves hoy Ay, mi concuño Se pasaba hasta toda la noche Cuidando las puercas Sí Qué bonito la vida ¿Verdad que sí? Chiquillos Ay, pues Es que si no cuida uno Lo de uno ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuántos? Van tres todavía A ver A ver No, el estómago está bien inflamado Ahí te ve porquitos Sí, ayuden con el tat Porfa, chiquillos Ayúdenme con el tat Lleguen a veinte Porfa No me sigan Síganme, por favor Y que Dios bendiga Tus herritos Que Dios les da La vida Y que venciéndole Sobre ellos Muchas gracias Muchas gracias Amén Vamos a tapar La pantalla, gente Sí, tap, tap Ceja M Gracias por seguirme Miren el chatito Se ve súper hermoso Comiendo, vean Fanda el chatito Fanda el chatito Ay, antena Buenas tardes Mari, ¿cómo estás? Ay, qué cortito Ush Yo quiero uno Dice Ceja M Bien, también Gracias Saludos Humberto Desde los Cualcomanes ¿Qué querés? A ver, dime Ahí hay Pahitas ¿Qué son esas? A ver, dime Sí, muchas felicidades Es un ave Explícame más Es que puede ser Que sí haya Pero nos quedamos Otro momento Pahitas Estaba bien perrona Tiren 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 Miren yo no prendo, voy y le pongo las nalgas a la puerta que me las mordió, las chachalacas, los correcaminos, los chonchos, mándame una foto, ándale y ahorita te digo, ah no, no puedo verlo, bueno no, en el otro celular sí, en el otro celular sí, chichalacas, las paitas son las chichalacas, oh sí, acá hay muchas chichalacas, no Mari, es que no me la puedo tener, no, 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 no. No, no le duele, Rulas, hola. Pau, gracias por compartir, que le cante el veterinario, muchas gracias Pau, ¿quién es el veterinario? La guacana. Ay, miren, les voy a decir algo, los pollos, si uno los descuida, se pueden comer a los puerquitos, entonces uno los debe estar cuidando que no den lata. Sí, sí les duele, cuando salen. Vamos chiquillos, porfa, denme tap tap, no dejen solo a Tony. Así es, Mariel, un boxing de puerquitos. Los primeros llegaron de Mercado Libre, los segundos llegarán de Amazon, los terceros de Temu, los cuartos de Shin y los quintos de AliExpress. Gracias, Iradio Escobar, muchas gracias, Irmelis, muchas gracias por el tap tap, Tony, muchas gracias por el tap tap, Humberto, muchas gracias por el tap tap, Araceli, muchas gracias por el tap tap, qué bonitos. Sí, el chatito es de Amazon. Amazon. Ricky, se fijan, el chatito va a ser el puerquito más hermoso que va a haber en la historia. No, Chris, todavía no. Van tres. Hace rato te pensé llamar cuando andaba en Cualcomán, pero no me contestó, y yo me dejaba una copapa. ¡Ah! 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 Casi vamos a morir las narices Pero no salió nada Por eso yo voy a parir las nueve Ah, ya, ya, sí Bueno, es para comer Ey Ya tienen po' un taco, ya Ah, no Para comer chichi Yo pensé que para comernos nosotros Ay, no ¿Cómo fue? Gracias por la pulserita de equipo, Cris Ya tenemos seis suscriptores activos Tenemos seis activos Muchas gracias chiquillos por eso ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, Cris Gracias, Cris Gracias, Carmen Hermosa Sigue le rascando la pancita No hay que estresarla Gracias, Cris Gracias, Mika Muchas gracias, Cris Milka Milka Sigue le rascando la pancita Sigue le rascando la pancita Muchas gracias Love you Love you Love you por dos Victor Victor, gracias Gracias, Cris Victor, gracias por seguirme Ay, el chatito está bien hermoso Monseguro Gracias por seguirme Me voy para el chatito A dormir conmigo Imagínense que ya no tuviera Cris A ver, ahorita ¿Ahorita cuántos suscriptores tenemos? Solo a Carmen y a Cris Regálame el chatito Vamos a ver cuántos chatitos nos hacen ¿Cuánto tiempo que paré los tres? Ya llevo como unos 30 minutos Gracias Sí, siempre se tarda El próximo es de carne A ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tiene los que faltan como es y va a tener quince. Gané. Van a ser nueve. No, van a ser más. Es prematuro. No es prematuro, simplemente lo tuve chiquito. Porque no sabemos que se iba a embarazar en dos temporadas. Bien, lo voy a poner aquí. Bien, pues ahorita no le voy a comer los puercos. Bien. Bien. ¡Chao! Estaba muy chiquito como una rata Los primeros dos que tuvo estaba a mí en Gran Norte Siente y nació como una rata de anillo ¡Amaña hija de tu puta madre pues! ¡Amaña hija de tu puta madre! ¡Va a escudir a tu madre en Gran Norte! ¡Gracias! 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 Este es muy bueno. Gracias. Lo van a hacer vegetariano. Voy a tirar el cel no puedo identificar las voces. Gracias, Cris Gracias, Cris Alguien se alteró y no fui yo Sí, yo también, creo que fue Jairo No, no fue Jairo Fue mi papá No juzguen Jairo nunca hacía esto Creo que ahí viene otro Carmen, tu puerquito es el más chiquito Chicos, síganme los que no me siguen Voy a tirar el cel de una Jaja, mil disculpas, se equivocamos El siguiente que sale es de Cris Y el viejo Ahorita veamos cuál El siguiente que sigue, el chatito A ver pues Le vamos a dar el chatito Para que vean Están lindos A ver Quien se lo ganó Iradia Iradia va a ser el de la frente blanca Me ocupo de recordar cuál salió a ustedes Porque yo no voy a recordar Los de ahí deben saber Y si sale alguien más Con que ese es un puerco Ahí se arreglan ustedes Ahora A la que sí, Carmen Que tenga traza Miren La diferencia Entre la puerquita de Carmen Y el que nació primero Mírenla Miren 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 si respiran me regalas así que siganme ahora vamos por los 50 mil tabs así que sigan mirando ya ahí va el mío a ver gracias 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 les voy a contar un secreto a las cerdas no soltan la leche hasta que acaban de parir todos por ahí se da hola miren aquí está el chatito está bien hermoso bien por eso se llama chatito literalmente esos que están chupando están sacando migajas las cerdas no liberan la leche hasta que nacen todos no no están tomando nada está muy bonito ya van cuatro quiero una contracción chingona que se tenga unos tres ayúdenme con esta tapta chiquillos todos les voy a decir quiénes están dando tapta el más chico dijo que ay viejera gracias por seguirme viajera o no viejera patricia gracias por seguirme vamos chiquillos síganme gracias por seguirme aquí están aquí están marielos patricia patricia gracias por seguirme sí crisi está dando a los oigan si llegamos a los si llegamos a los 9500 seguidores va a tener otro ah tita gracias si llegamos a los a los 9500 va a tener otro se fijan es raza duro cierto no sé no sé qué raza será es una puerca chatita que está teniendo puerquitos chatitos es lo único que sé si vamos a los a los 9500 va a tener otro puerquito inténtalo para que vean les dije que a los 30.000 taps iba a tener otro ya lo tuvo cruza de duroco la voy a buscar a ver si si carmen Me va a dar tu pendiente y tu puerquita Ya la ves, se pierde cada rato Me la van a aplastar Mario Son tan bellos Es por eso Sí, a veces A veces los tienen literalmente en una hora A veces duran cinco Ahí viene Nació uno grande Cris, tu puerquito Sí o no sé Dani Hola Dani El de Cris nació grande Y bonito Gracias por compartir live chiquillos Muchas gracias, les agradecería mucho Si me dan tap tap y me siguen Me lo perdí Hay cinco, todavía faltan como otros cinco Yo pienso Carmen, tu puerquita está comiendo Gracias Cris por el capibara 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 Capibara, capibara, capibara Capibara, capibara Nooo Carmen No estoy diciendo eso Estoy diciendo que tu puerquito está comiendo Estoy diciendo que tu puerquito no hacía bien chiquito Que lo voy a tener que cuidar mucho Pero Sí, Eder Qué bonitos Ven, ya van cinco La pelea entre el chiquito y el grandote Miren, el chiquito está comiendo Literalmente lo que ocupa un puerquito Comer Ya comiendo Ya la armaron Un nacimiento siempre es emocionante Verdad que sí Vamos chiquitos porfa Sígueme Inviten a la demás raza que vengan al nacimiento Porfa Yo no los puedo invitar Los lleno de placenta Pero Dani Mejor el siguiente Azul El tú Gracias por seguirme Chiquitos Porfa Síganme Los que no me siguen Tan linda Pensando en Murphy Sí, Daira Solo Solo mis Seis suscriptores Van a ganarse Van a ganarse un puerquito Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene el de Dani Carmen Tráete Tráete allí esos Amuffin ¿Quién más tengo suscrito? Tráete allí esos Amuffin Para que vengan a reclamar su nacimiento Para que vengan a reclamar su cría Dani ya está Son las ventajas por estar suscritos Hola Vale Hola Vale Son las ventajas por estar suscritos Viseida Gracias por convertir la miembro de 329 del equipo Muchas gracias Oh Isa Están hermosos Ya van cinco Y cuando nacieron mi chiquillo estaba tan atenta Ay Laura Se me va a descolgar el celular Chiquillos Buenas tardes Leonisio ¿Qué? Si ven que lleva ¿Qué? Gracias. ¡Qué hermoso! Dani, ya viene el de Dani. Viene el de Dani. Cuando vean que llega un moderador, díganle, chiquillos. Ah, no, moderador. Un suscriptor. Que vengan a reclamar su puerquito. Mételo exitosín, hermano. Para... No, así está bien. No lo ocupamos de dar, hermano. Está bien. Está muy bien el parto. Pan 5, Ricky. Si te quieres suscribir, vas a tener un puerquito. Faltan cuatro. Es tierra. Buenas tardes, Anita. ¿Cómo estás? Hola, saludos, Ale. Dicen todas, pero van algunas... Dicen todas, pero van algunas... Porque no nace. ¿De qué se... Como has hecho acá, bro. No digo no metase oxitocina para que saque todo lo que tenga la matriz. ¡Ah! ¡Es uno grande! ¡Ah! Asomó la nariz y no salió. ¡Es uno grande! ¡Es uno grande! ¡Qué fijas! ¡Qué fijas! ¡No tengo grande! Ya casi sale, sí, cada cuente lo estás sacando. Cada que puede. Muffin, el que sigue de este es tuyo. ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí no hay nadie! ¡No cambien! ¡Se regresó! Asoma las narices y se regresan Estoy grabando Eso, Mario Oscar, y el mío ya lo descubrí No, Ale, no estás suscrita Lo asustaste, sí No, lo tengo que recibir yo Dani, tu cerdita Sí, estoy suscrita No, eso es seguir Suscrita es otra cosa Ya son seis Miren, porque nos hablan nuevos Bueno, Hidalia Y ya luego Vendiendo Mario Los partitos de sus suscriptores ¿Cuántos son? Van seis Falta el de Sigue Sigue el de Muffin Sigue el de Muffin Sí, Adán, Ávila Están recién nacidos ¿Cuántos faltan? Los que traigan No sé cuántos están Es un unboxing No sabemos cuántos son Una pregunta ¿Los cuántos kilos Debe empezar la cerda Para ser montada Por primera vez? Ah, después de los sesenta La cerita ¿Por qué no se mueve? Porque está pariendo Christopher Maldonado Ah, faltan tres No lo sé Uno cinco más Dice Ale Son ocho Son cinco Seis No escuché Y al rato Mario Funado Por vender Los cerditos A sus suscriptores A mis suscriptores Yo los I love No lo aplastarán Mío Mario Ay, no los aplastan Es niña, niña Es niña Es puertita Otro, otro, otro Otro Muffin Ahí viene el tuyo ¿Qué crees que voy a hacer? Según los conejos Paren ocho o no Los conejos Paren entre Tres Y doce No, no la voy a ardeñar Ya nació el de Muffin No, no la voy a ardeñar No, no la voy a ardeñar No, no la voy a ardeñar Ah, sí, sí, la conozco Muela Bien, dice ¿Cómo está la sandía? ¿Quién sabe cómo está la sandía? Esta nos la regalaron ayer Mira nomás Qué chula de sandía Dice A lavarse Dice Ayer A ver hasta cuándo Hacemos una batalla Sí, claro que sí Cris Cuando quiera Dice Límpiate Te manchaste Ay, sí, es cierto Madre No, mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá Pues yo no sé por qué lo pongo ahí Es que cuando Cuando Pongo los Bueno, no sé las que hagan en vivo Pero yo hagan de cuenta Que yo pongo los comentarios Así como en toda la pantalla No sé Si alguien de ustedes Hace en vivo Las que hagan en vivo Pues van a saber Cómo les digo Entonces Cuando pongo así Los comentarios Para ver todo Se mira bien Oscuro Se mira medio oscurita Entonces yo no veo Si estoy manchada O así Dice A ver cuándo Hola Erika Hola Brice Está La voy a lavar Pero ya ven que a veces No se le quitan las manchas Así como de chamoy O de salsa Hasta en el codo izquierdo Dice Ah, sí, es cierto Aquí, ¿verdad? ¿Qué te va a hacer? Quiero así Gracias, fecho ¿Estás comiendo, mami? ¿Qué estás comiendo? ¿Sandía? Al rato voy a estar yo haciendo en vivo y con un moco ahí, ¿no? Ahí les encargo, ¿eh? Ahí me avisan, porque les digo que yo pongo los comentarios así Y a veces no miro Dice, con tajín me saborea, mi hijo ya comió ¿Dano, ya te dio Carlos Sandía? Sí Ya ven, ya comió ¿Hm? ¿Hasta dos rebanadas ya comió eso? No, no saben cómo deja la sandía Así, miren La deja así, ustedes creen, se pasa de lanza, ¿verdad? Ya les dije, amor ¿Cómo haces? Yo así ya Así ya, yo ahorita lo voy a guardar para acabármelo bien Para dejarlo así Pero voy a guardar para mi hijo Ahorita nano que se lo termine de acabar Dice, ah, es que no se deja así ¿No? ¿No? Sí, casi ¿Casi? Sí, por él fuera creo que se come esto también Sí, sí, sí me lo como Si por él fuera creo que se come esto verde Vas a hacer que se Me salga el chamán Pues ya, ya terminé ya Ay, Aurora No me antojes Como que hiciste pozole Yo quiero pozole Se me antoja el pozole ¿Dónde venderán? Yo creo que en los puestos los domingos, ¿verdad? Con salsa valentina Sí, ya sé A ver, ¿ahora qué hacemos? Carlos, ¿me pones el cargador, porfis? Sí, me canso Ah, bueno, pues No, manches Miren, el nano ya está bien panzón Ay, ni suma la panza porque te va a hacer daño Gente, saluda Mami, le voy a hacer paño Aquí está La panzota Ay, chiquito, saluda Saluda a la chiquitina Saluda, ¿cómo está? Ay, mami, apenas No crees que te apriete muy reciente Porque está bien panzóncito No, es que apriete con mucha sandía Te llenaste, ¿cuánto comiste? Dos Como dos, dice Flor, flor, cálmate, flor Otras y medio Es que a él le encanta mucho la sandía ¿Cuál es tu fruta favorita? Yo ya sé A ver, dime Las uvas Las uvas son su fruta favorita De hecho, la otra vez Es que siempre cuando dice muy grande Te digo, sí, ya está bien Ya apenas cumplió ocho años Cuando vamos a las tiendas Ya la ley siempre quiere uvas Pero ya ven que las uvas Están bien caras Bueno, a veces pregunto Y están hasta en 90 pesos El de ese Pues la bolsita Y cómo lo hago sufrir Me da, amor Mi cabezo no te compro Hola ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias ¿Y tú? Muy bien Vamos a dar mejor de tres Vale Dice otra batallita Porque dice Saludos, florecita Gracias, florecita Por tu regalito Desde que el niño tan bonito Todavía Tiene inocencia Sí, yo también he visto Muchos allá en Vizcaíno Bien, así que Están bien chiquitos Bueno, ya tienen Como sus 7, 8 años Pero Ay, no Ya están bien así Son bien loquitos ya Hola, Kila Buenas tardes Está como un niñito, ¿no, amor? Un niñito Me acuerdo que tenía Como, ¿cuántos años teníamos? Como unos 10 años El niñito que te dijo Que saque es la esta Sí, ¿no? O 8, 7, 10 Unos 11 o 12 Dice que el Carlos le habló Y le habló así como Todo un muchacho De que De que saca esto Y así Y no manches Dijo, pobrecito Dice Sí, sí le compro sus uvas De hecho Apenas le compré Cuando nos venimos de Vizcaíno Le compré uvas De hecho Hasta tuve suerte Bueno, tuvimos suerte Porque Hagan de cuenta Que ahí decía En el de ese Decía que estaban en 90 pesos Y dije No, pues ni modo Me lo llevo Porque pues Mi chiquito Pues nomás es un niño Y pues Y pues de vez en cuando ¿No? ¿Y qué creen? Los pagué Y cuando pagué Valieron 40 pesos Y Y pues no Fue bien Pues porque Valieron más baratas Chiquito Chicas Vamos 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 Entre todos Hay que A ver Vamos 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 Gracias Chulo Por tu rosita Muchas Gracias Pero sí Chicas Este Sí No creen Que no le compro Así A veces Sí Porque a veces Pues dijeran Bueno Es que a veces No hay posibilidad Ven Pero cuando hay Pues claro Que sí le compro Sí le compro Todo Pues Ahí Miren Hacen un tirado Acá Y dan Cierra Sí Ajá Sí Chicas Hola Juanín Chicas Ayudame con los dobles Vamos 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 Entre todas Entre todas Entre todos Entre todos Gracias Gracias Marta Chicas Cuatro Rosas Cuatro 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 Gracias Juanita Gracias Marta Dos más Gracias Maricruz